Cristali, pesaste tres libras y catorce onzas al nacer. Eras tan pequeña que cabías en la palma de mi mano y te quedaba la ropa de muñeca. Cuando te dieron de alta, tu mamá y yo nos turnábamos para alimentarte cada tres horas, cosa que te costaba mucho. A tus siete meses, en una noche, comencé con una desesperación que no me dejaba dormir. Me levanté, me dirigí al baño y pasé a darte un vistazo. En ese momento estabas convulsionando, tu madre lloraba con desesperación, yo mantuve la calma, tomé el teléfono y llamé al 911. El paramédico me dijo que te aplicara primeros auxilios. Cuando llegaron, uno de ellos te tomó en sus brazos y te dijo, sonriendo, bebé, vas a estar bien. A mí me dice, buen trabajo. Cuando llegaste al hospital, ya estabas bien. Y desde ese entonces hasta hoy, no volviste más a la emergencia de un hospital. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti, que a veces si te falta algo, no puedo dormir. Que me asusta como el mundo vive en el día de hoy. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te marcharás, ojalá pudiese pedir, pequeña, por favor no crezcas más. Siempre serás, pequeña, por favor no crezcas más. Me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te marcharás, ojalá pudiese pedir, pequeña, por favor no crezcas más. A pesar de todo, para la honra y gloria de Dios, aquí estás, sana y convertida en toda una señorita. Así que Crystal Lee, ponga a Dios en primer lugar. Haz todo con amor, con pasión, con excelencia. Supera tus temores, obstáculos y dolores, para que tengas éxito y seas feliz.